Tanto que mover cuando no amas Tantas promesas dormidas Una melodía repetida De un sueño artificial Y se alejó mi infiel conciencia Cuando te fuiste al cielo Lo más curioso es que no entiendo Ya que esperar Recuerdos lejanos, secretos Que cuando me acerco Desaparecen Vivimos distintos destinos Cruzando el mismo Y me despido de paz Te falto decirme un día Mi despedida En estas rimas Mi última canción Recuerdos lejanos, secretos Que cuando me acerco Desaparecen Vivimos distintos destinos Cruzando el mismo Y me despido de paz Recuerdos lejanos, secretos Que cuando me acerco Desaparecen Vivimos distintos destinos Cruzando el mismo Y me despido de paz Y Gracias por ver 그 Y Y Y 09